¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Tokiden Kiwami para Playstation 4 y PS Vita. Bueno, esta es la siguiente armadura que vamos a enseñar junto al monstruo, junto a su monstruo a la que pertenece. Por desgracia no podremos hacer la partida con esta armadura porque es de raro 2 y vamos a hacer un monstruo de alto rango. Es de los primeros monstruos que podemos hacer, incluso la armadura es de las primeras que podemos hacer. Este es su aspecto, lo que llama la atención es el cuerno tan largo, los brazos también están bastante chulos. La armadura sí es guapa, a lo mejor le falla un poquillo el casco, hay gente que le gustará, otro que no, con ese pedazo de cuerno. Y bueno, las habilidades que tiene, esta armadura, vamos a ver el set, lo que nos trae. Tiene defensa contra el fuego, un poco de defensa contra el elemento fuego, no llama demasiado la atención, desde luego. Y es una armadura de raro 2, con lo cual vamos a cambiar, no vamos a hacer esta partida con esta armadura. Pero sí la hemos visto para que sepáis de a quién pertenece la armadura y lo que tenía. Es un raro 2 y tiene 348 defensa. Muy poquito para el rango que vamos a hacer el enemigo, lógicamente. Pues bueno, vamos a cambiar. Ahora vamos a hacer golas duales. Pero el equipamiento sí lo vamos a cambiar. La armadura, vamos a poner una de estas que no... Hay armaduras que no pertenecen a monstruos, pues vamos a poner una de ellas. Por ejemplo, esta. La primera que hemos pillado, ¿vale? Esta sigue evolucionando, es la de serie 6. Y aún tiene otra evolución más, ¿eh? Este no es su aspecto definitivo, pero casi. Vale, vamos a ir con esta armadura, que tiene mejor pinta, ya es una armadura rollo samurái. Y bueno, vamos a ir por la misión. Pues vamos primero. Tenía que haber ido a las aguas termales también. Si no he ido ya, claro está. Pues no, no hemos ido. Estamina, pues estaría bien. Llevamos duales. No, estamina es muy importante en este juego. Con todas las armas, ¿eh? Sí, sí. Con ropa te duchas tú. Y yo también. Ay, señor. Para hacer eso que no lo hubieran hecho, coño. Hubieran hecho otra cosa. Estos japos son más cachondos. Estamina level 3, muy bien. Level 3, perfecto. Pues vamos a ello, vamos a... A por la misión. Rolo 7. Devil Return. Sí, vamos. Por esta. Les vamos a llevar a Nagi. Esta. ¿Y por qué no? Vamos a llevar a Naginata también por ahí. La Reki. Y no vamos a mandar a ningún lado. A los compañeros porque no nos interesan esas misiones de bajo rango. Bueno, pues al lío. Esta armadura, pues la verdad que... Que está bastante más guapa. Que la... Que la... Del monstruo que vamos a hacer. Pero bueno, hay que enseñarlas todas. Además, tengo previsto hacerme todas las armaduras de raro 8 y raro 9. Ya llevo unas cuantas. Pues bueno, empezamos. Primero los pequeños, quitarlo porque si no vamos a detectarlos a ellos. ¿Cómo viene por mí el tío? Muy bien, más da. A ver si lo cazo con esto. Nos subiremos de encima. Vamos a cabalgar al Pirotelix. ¡Wow! La verdad que este es uno de los primeros monstruos que podemos encontrar. Y está bastante chulo. Es un demonio alado. Pero es bastante guapo, tío. A mí me mola mucho. No te vayas. No, hay que salir de ahí. ¡Buah! Lo que nos ha hecho. ¡Eh! Vienes a por mí que te veo. ¡Oh! ¿De dónde se instamina. ¡Ahí, ahí! Vamos a bajarlo. ¡Oh! Esa bola, el que ha tirado eso, que ha sido la Reiki, se ha lucido. Lo hemos ralentizado ahí. Y no podía escapar. Vamos a ver. Cuerno y ala. De ahí, vale. Vamos a cargar la stamina. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No subas más tú! ¡Qué tío más cabrón! Estoy subiendo y el tío subiendo más para el aire. la he esquivado wow, 11 llamas Están realmente guapas las duales en este juego Pero muy guapas Más que en el monstruo incluso Bueno, ataque Este es el de velocidad El de los perritos de cuchillos Cortes No le podemos hacer nada Si está en el suelo Pues la verdad que Lo rajamos por todos lados Pero estando en el aire prácticamente todo el rato Este demonio alado Uh, ataque Conjunto Y ahora si que lo voy a probar Oh, así Toma ya A velocidad Estoy rajando hasta que se me agarraste la barra amarilla Que es la de resistencia Se acaba de transformar Uy, ahí tiene algo Tiene un hemocoto Que padrisa se está llevando el pobre Ahora ya está la pata Cargo Para arriba, para arriba Y Nada, formación de este Bueno, se pone a dos patas Y se queda ya en tierra Lo bueno es que es más pesado en el aire Carnage Y acabamos ya con él Pero de una vez Ahora De fin Enemigo facilito que encontraremos Con una armadura Pues bueno Que básicamente No es muy básica Muy poquita cosa Pero el aspecto está guapo Como coleccionista Pues Si se puede hacer No Está bastante chula Para hacerla Pero realmente Poco más Pues nada chicos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar Dar like Ahora vamos a ir a la Omniteca Para que veáis a lo que era débil Lógicamente Si es un enemigo de fuego Pues lo más seguro Que sea débil al agua Pero puede ser que también tenga debilidad Otro elemento Y los ataques más efectivos Que le harían más daño a este enemigo También lo veremos En este caso hemos ido con duales Porque lo tenía a mano Pero igual lo voy a vender todo Porque aquí no hay nada Que me interese ¿Verdad? No Y menos El rango que estamos jugando A lo mejor esto Lycobir y Carvin Si me puede interesar Y esto me lo llevo Ya podrían haberlo puesto al revés Que podríamos seleccionar Lo que queremos Porque Tener que venderlo todo Para llevarnos eso Es una pérdida de tiempo grande Bueno Esta armadura Las habilidades Porque esta no tiene monstruo Aunque ya la veréis Cuando esté a tope A su máximo nivel Como sé Esto Max Pues muy buena Muy buena Incrementa la vida Y la barra de focus ¿Vale? La de carga La de Está muy bien Está muy bien Esta armadura Y bueno La Omniteca A ver dónde está Es de los primeros Seguro Pirotérix Es de los primeros Aquí está Este es Pirotérix Vale Esta es su biografía Y atrás nos pondrá Pues Los consejos Que nos suelen poner Una vez que acabamos con ellos Si no lo hemos vencido Al monstruo Lógicamente No lo tendremos En la Omniteca ¿Vale? Vemos que es fuerte al fuego Y es débil al agua Y los ataques Las técnicas Efectivo Atacking En En Varias secciones Supongo que Quierrá decir Las alas O En muchas secciones Le duelen Los golpes Bueno Pues nada chicos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar Este enemigo Pues si era Debilucho Era uno de estos Demonios alados Y nada Espero que os haya gustado No olvidéis comentar Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Deu ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.